¡Mirá! ¡Mirá! ¡Qué tal el negro, che! ¡Mostrando los dientes! ¡Mostrando los dientes como el lechón de rotecería! ¡Mirá cómo se ve! ¡Pah! ¡Se le van a cortar como fueron las hachuras! ¡Mirá! ¡Mamé! 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 ¡Mirá! ¡Qué tal el negro! ¡Vamos, maestro! Para, 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 para! Maestro, hágamele el correntino pasito a pasito. Ahí va. Ahí lo cagaste. ¡Vamos, corneo! ¡Ahí va a tener! ¡Mirá! 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 Que hombre prolijo, hermano! ¡No hay un aplauso para mí, o correntino! ¡Ahí estás! Que también el sentido del amor tiene mucho que ver, para le costar un poco. ¡Ahora te va a dar! ¡Cómo se llama el que monta? ¿Cómo se llama el que caballo que monta? El negro Cachamaya es el bailarín, ¿eh, Marcelo? Con el cuero entendido. Ahí lo tiene al bailarín. Se jugará ese jinete. Ahí no vas a bailar más, te va a rajar la bombacha. Pero acá se viene la vuelta de la opinión de la disc. Aprovisame, Mistrino. Galagaucho Correntino. Tiene adentro un San Martín. Seguido. Me voy a doy Zapo y Zapo en Cachamaya. ¡Vamos, Cachamaya, mejor bailar! Zapo, déjamelo el aplauso, déjamelo el aplauso. ¡Ay, hermano Cachamaya! ¡Pero aquí un mazo, te tiro! No fue lo que te tiraste. Yo por la duda lo aspiro. Déjame el aplauso al querido negro. Si al fin y al cabo no lo bajó tan fuerte tampoco. A toda la gente de lobería y a los que no sean loberías también. Y a los que vengan de Mechunque también. Falta que se caiga un buen peloguero ahora. Muy bien, maestro. Con la lengua del chamabé, con el correntino del Cachamaya. Correntino era San Martín. Correntino el sargento Cabral. Que fue banteado por la bayoneta de un realista. Y después el capitán Valcordia lo mató al realista. Y no va para salvarle la vida a San Martín. Y ahí viene el correntino. Pensuareando en estas estancias seguramente. Vamos con la monta Ferreira. Esa es la monta que estamos debiendo, Marcelo. Esa es la que estamos debiendo. Falta Ferreira la monta todavía de la rueda. Esta es especial la que falta. Ah, perdón, perdón. Esta es de Super Mario. Maravillena, mira, vos. Maravillena, docs, con el filio. Pero no nos sentimos en Kitty Hotel, Casa de la Dolce. Le decimos en ese fútbol taña. Salta Ferreira,